Hola, buenos días a todos. Lo primero agradecer que hayáis estado aquí con nosotros. Quiero aprovechar y agradecer a nuestro nuevo patrocinador, a Libertex. Estamos muy contentos y orgullosos de que hayan apostado tan fuerte por el Getafe Club de Fútbol. Tenemos un contrato de un año, que estoy seguro que vamos a renovar por muchos años más. Pero es importante que una empresa de nivel internacional como es Libertex se haya fijado en nosotros y haya apostado en un patrocinio, no solamente en Liga, sino también en Europa, que posteriormente iremos viendo. Con nosotros van a estar en el frontal del pantalón, en nuestras tres equipaciones, tanto en Liga como en Copa del Rey, y en Europa estar en el frontal de la camiseta. Es muy importante para nosotros que poco a poco el Getafe Club de Fútbol vaya obteniendo una mayor presencia a nivel internacional y acuerdos como el que acabamos de firmar ahora mismo con Libertex, el que ha firmado esta mañana nuestro presidente con el director general de Libertex, pues nos están ayudando a crecer y a aumentar la presencia del Getafe Club de Fútbol a nivel internacional. Agradecerte mucho, Marcos, que hayas venido hoy aquí. Sé que el viaje no ha sido fácil, pero es importante. Quiero también destacar que han llegado a un acuerdo con nosotros, no solamente a nivel de patrocinio, sino que han hecho una apuesta, porque han dicho que vamos a llegar muy lejos a nivel de Europa y que si eso llega a ser así, todos los trabajadores de Libertex han apostado a que se van a teñir el pelo de azul en símbolo de agradecimiento con el Getafe. Correcto. Tú también, claro. Seguro. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos. En Libertex creemos que solo las aspiraciones más ambiciosas logran resultados exitosos. Después de más de 20 años de experiencia en mercados financieros y trading online, hoy damos un salto cualitativo a nuestros objetivos de expansión. Y lo hacemos de la mano de un equipo con el que compartimos los valores del esfuerzo y el trabajo duro en la búsqueda de la excelencia, como una receta comprobada para el éxito. El Getafe Club de Fútbol, nuestro socio desde hoy mismo, se enfrenta a un atractivo desafío, tanto en competiciones nacionales como en la UEFA Europa League. Y creemos en la fortaleza de este acuerdo para ayudar al equipo a competir durante la temporada con garantías de éxito. Una de las mayores satisfacciones que tenemos será ofrecer a los aficionados del Getafe y a nuestros más de dos millones de usuarios en todo el mundo las mejores experiencias para disfrutar, por un lado, de la mejor liga del planeta desde una posición privilegiada y, por otro, de una gran experiencia de trading online con una solución simple, rápida y segura. Por eso tenemos que invitar a toda la familia del Getafe, desde gerentes hasta aficionados, pasando por jugadores y cuerpo técnico, a descubrir el emocionante mundo de los mercados financieros y confiar en Libertex como su scout financiero de la misma manera que nosotros creemos en el potencial de este equipo. Muchas gracias. Sí, así es. Al final lo que estamos consiguiendo es que la marca Getafe Club de Fútbol sea una marca atractiva para las empresas. Yo creo que los valores del Getafe Club de Fútbol son valores con los que las marcas se sienten muy identificadas y que las marcas se están intentando vincularse cada día más a este tipo de valores. Por lo tanto, yo creo que nos debemos de sentir muy orgullosos de que empresas como Libertex a nivel internacional se fijen en un club como el Getafe Club de Fútbol para apostar por ellos. Sí, ese es el objetivo fundamental de nuestra marca, es ir creciendo, tener una mayor presencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional para conseguir que el club cada día sea un poco más grande. Si nosotros somos capaces de ir creciendo, lo que estamos buscando son acuerdos o sinergias con ese tipo de empresas para crecer de la mano. Es decir, que nos vayamos creciendo juntos a nivel nacional y a nivel internacional, que es el objetivo fundamental de este club ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.